Gracias. 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 Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. esta va a ser una jornada larga e intensa más allá de las menciones que se hacían a la agenda y la puntualidad y demás estamos para algunas costumbres nacionales estamos empezando bastante bien yo quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí en la apertura de este segundo coloquio particularmente destacar el papel que el nieve juega en el desarrollo de la producción de conocimientos sobre el envejecimiento y el envejecimiento en otro país y señalar cosa que seguramente tendremos desarrollos posteriores el papel que en esta capacidad de producción que el nieve tiene juega el espacio interseccionario yo tengo tres o cuatro comentarios que quiero hacer particularmente sobre en esta apertura y el primero tiene que ver con con esta dimensión interdisciplinaria que el nieve explica vengo del salón B dos pisos para arriba que están trabajando con estudiantes de primer año sobre interdisciplina así que podría decir casi casi lo mismo que estaba trabajando con ellos desde las ocho de la mañana el nieve se desarrolla se conforma es cobijado es es ayudado es estimulado por el espacio interdisciplinario a partir de una constatación empírica se podría decir en el más puro sentido coperiano solos no podemos la producción de conocimientos sobre el envejecimiento y la vejez desde una sola disciplina o desde algunas pocas circunstancialmente no pueden producir los conocimientos que nuestra sociedad y los requerimientos de conocimiento que la actualidad del siglo XXI requiere en este sentido la realización de este coloquio además pone los ejes en dos o tres aspectos que me parecen destacables que hacen a la a la mejor tradición de de este núcleo que es ser relativamente molestos y molestas promover debates sobre algunos temas que cuesta que la agenda política social económica tome fácilmente a ver las agendas no son producciones naturales son producciones artificiales en el sentido de que son definidas construidas por los seres humanos que acordamos definimos en unanimidades en consensos más o menos en mayorías en minorías vamos a dedicarnos a abordar estos temas las agendas tienen que ver con la definición de priorizaciones establecer agendas y establecer priorizaciones es que hay momentos en que hay que focalizar la atención sobre determinados aspectos porque los requerimientos de conocimiento es decir hacemos agua en los conocimientos que tenemos sobre determinados temas eso es un buen romance la definición de nuevas agendas de investigación en las demandas sociales esta sociedad necesita determinados conocimientos o necesita discutir determinados no solamente necesita nuevos conocimientos sino que necesita discutir conocimientos instituidos conocimientos que hace mucho tiempo que manejamos y que son nuestras verdades circunstanciales como todo pero como hace tanto tiempo que las manejamos hasta llegamos a pensar lo que son la verdad el coloquio para mi gusto plantea tres aspectos en este sentido uno un coloquio sobre envejecimiento y vejez obviamente que lo que más me interesa de esto es envejecimiento ¿por qué? porque saca el foco de de los adultos mayores saca el foco de los sujetos concretos que viven en un determinado momento vital y pone y pone el foco en lo democrático en el colectivo social porque el proceso de envejecimiento es algo que por la sola condición de estar vivos vivimos todos cotidianamente por ejemplo independientemente de la edad que tengamos pero que una sociedad asuma que el tema de envejecimiento es una condición de existencia social pero que además relacionado con nosotros los aspectos es una condición de posibilidad de riqueza cultural simbólica de darse cuenta de disculpame de insight dirían los psicoanalistas es muy importante entonces proponer una agenda sobre el tema del envejecimiento y vejez que promueva que el tema no es conversar sobre un sector determinado de población sino conversar sobre el envejecimiento no solo como un derrotero sino como una forma de vivir porque hay una forma de vivir que tiene que ver con asumir esa condición de desarrollo y relaciones generacionales en segundo lugar quizá el centro de esta propuesta es la clave de derechos no suficientemente la definición de políticas en clave de derechos no suficientemente para mí todavía en nuestra sociedad instalada definir una agenda política en clave de derechos promovido desde un espacio universitario académico de investigación implica asumir un cuestionamiento epistemológico no es solamente un discurso político circunstancial asumir una agenda en clave de derechos implica asumir que la producción de conocimientos no es una tarea de los que investigan le hacen a los investigados la agenda en clave de derechos implica que sin duda hay distintos conocimientos experticias capacidades roles pero hay también simetrías vinculares en la producción de conocimientos que un colectivo X participe en una investigación no necesariamente es sobre la base de nosotros aportamos la población objetivo o el universo de donde sacar la muestra implica participar junto con el núcleo de expertos investigadores en la definición de qué investigar en la discusión de la metodología esto trae muchos problemas porque porque los universitarios somos gente competrada pero es la tarea que está planteada definir una agenda en clave de derechos implica que hay una capacidad en el tejido social de no sólo colaborar con las investigaciones sino de ser parte de la definición de la agenda de las investigaciones de las priorizaciones de qué investigar y que esos sujetos esas mujeres esos hombres tienen capacidad de iniciativa discursiva que no es solamente para decirlo groseramente discurso para una entrevista en profundidad el segundo aspecto es la referencia que quisiera señalar el último de estos dos sobre el clave de derechos que me parece muy importante el señalamiento que la organización del biológico realiza de vincular con el escenario político social más inmediato estamos empezando el llamado año electoral somos una organización republicana una sociedad donde se expresan distintas opiniones políticas partidos políticos perspectivas orientaciones y bueno contribuir como propone el artículo 2 de la ley orgánica a que mujeres y hombres de este país tengamos la mayor información posible porque todos somos analfabetos de cosas distintas entonces es bueno generar espacios en donde resuenen discursos comentarios debates ni exigidos en todo momento para tomar decisiones ni exigidos en todo momento para intercambiar y parece que nunca estamos relacionados con la toma de decisiones hay distintos momentos pero que el ámbito universitario sea promotor de un espacio en el cual se vinculen los conocimientos que se producen las definiciones de agenda en diálogos con distintos actores políticos y sociales con las definiciones que la sociedad en sus distintos ámbitos continuará tomando me parece muy importante porque además esta definición de una agenda una agenda en clave de derechos una agenda social podríamos mencionar una agenda vinculada a los temas de salud educativos tiene una regla de oro en no es una regla de oro única pero es una regla de oro que tiene que estar en la ensalada de distintas piezas de oro que son las asignaciones presupuestales es decir definir que vamos a priorizar tales desarrollos tales políticas eso tiene que estar respaldado obviamente en los distintos ámbitos por las definiciones que hagan viable esas agendas podemos definir una agenda fantástica pero hay que ver cómo se liga con los compromisos de actores políticos y sociales para asegurar que esa agenda pase del papel a la compresión entonces me parece que el uso de términos claros y distintos que realizan los organizadores de este coloquio me parece muy bueno entonces este es un tema del conjunto de la sociedad este es un tema que promueve un fuerte cuestionamiento a epistemológico sobre cómo producir conocimientos en el tejido social con distintos actores sociales y políticos y en tercer lugar ojalá que este coloquio sea un insumo más para continuar ayornando afinando definiendo agendas que en su horizonte tengan no solamente la definición sino contribuir a definir la mejor instrumentación para tratar de concretar esas agendas en el pasaje del papel a la muchas gracias y felicitaciones realmente por ubicar en una manera tan magistral y completa estas jornadas las cuales el espacio en el año fue invitado y por lo tanto representa la comisión directiva en un momento de transición como ustedes saben el profesor Enrique Bessa fue recientemente nombrado presidente de una nueva estructura de dirección del espacio interdisciplinario que como tal tiene el orgullo de contar entre sus núcleos y centros al NIEM al núcleo interdisciplinario del espacio interdisciplinario y déjenme interpretar en forma algo libre el contenido de esta jornada las palabras del decano declarando de que con el trabajo de nieve la vejez no existe más ese término no hay más vejez bueno como dirían que se invitaron o se descubrieron los antibióticos respecto a las las infecciones ¿por qué no existe más la vejez? porque la vejez tradicionalmente estaba asociado al sufrimiento a la relación a la excepción salvo algunas situaciones favorecidas la vejez era algo considerado minoritario menor no deseado pero ahora que vamos a ser mayoría porque me incluyo obviamente en esta cohorte de gerontes que vamos a ser por lo menos la mitad de la especie humana y con acciones tales como las que están proponiendo y estudiando grupos como este no existe más la vejez bueno digamos titulares sensacionalistas apartes quiero desearles una excelente jornada de trabajo recordarles a todos que el nieve dentro del espacio cumplió un pasaje de unos cuatro años de suma de muy bienvenida productividad intelectual que las tres funciones universitarias con una amplia extensión con investigaciones de primer nivel y con cursos en distintos niveles de la universidad en el grado y en el posgrado junto con los demás treinta centros o núcleos unos trescientos docentes asociados en el espacio el enfoque que ha incorporado el nieve es el que la universidad necesita como bien decía el decano un enfoque interdisciplinario en el que todos me escucho la palabra somos analfabetos en algo y juntos dejamos ese analfabetismo colectivo para poder avanzar la transversalidad del conocimiento en cada vez más necesaria la interdisciplina es la clave uno de los tres pilares de esta reforma universitaria en curso que busca transformar una universidad vertical en una universidad horizontal con una fuerte presencia de la sociedad no les pongo más tiempo mucha suerte en este coloquio me quedaría la primera las primeras dos o tres presentaciones que tengan una excelente jornada de trabajo Aplausos